Vemos claramente que de repente tener una deuda de 86 millones de pesos es difícil y financieramente cuesta trabajo asimilarlo, ya sea como empresa o como particular. Pues bueno, mire, tuvimos la apreciación, voy a traerle aquí algo para la despensa y pasamos la charola. Bueno, ya es una falta de respeto a un cuerpo de inicio y con todo respeto le digo que debe de respetar. Trajimos esto porque somos muy sensibles de la situación y lo que menos queremos es que se violente el derecho a la libertad de expresión. Por eso pasamos la charola entre todos, queremos que sea la ciudadanía bien conocida. Está usted en un público en donde tiene que respetar a las autoridades. Entonces, le estoy pidiendo una moción, no está usted respetando lo que está faltando. De los ciudadanos, no está usted en un público en donde tiene que respetar a los ciudadanos. No, yo no respeto lo que está faltando. Se hace claro que sí, señor. Claro que sí. Su tráfico de influencias es lo que nos tiene jodidos a los ciudadanos. Lo que respete a los ciudadanos es lo que nos tiene jodidos a los ciudadanos. Lo respeta a los ciudadanos. Se roba el dinero del pueblo y con eso se justifica, señor. No les gusta que vengamos a decirles sus verdades y lo que hacen como ciudadanos de ayuntamiento. Aquí ustedes trafican con el dinero del pueblo. Ustedes hacen tráfico de influencias y ustedes se callan sus movimientos para que nosotros los ciudadanos también permanezcamos callados. Oiga, no se vaya, regrese. Tiene miedo a que le digamos lo ratero que es. Regrese. Bueno, uno lo hace en un gesto de amabilidad. No, es que yo quiero estar... Los regidores no quieren, bueno, no quieren.